La detención de las hermanas Valle ocurrió en el portón trasero de los juzgados de Managua. Minutos antes, un jefe de patrulla de las Fuerzas Especiales, acompañado de otro oficial a pie y comunicándose por radio, amenazó a ambas hermanas con palabras oeses y advirtiéndole que guardaran una pancarta que habían llevado con la fotografía de su padre Carlos Valle, quien este martes fue llevado a los juzgados después de 60 días de detención. Esos son los tipos de amenazas que nos hacen a nosotros día a día. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Aquí están los medios, nosotros estamos presentando a mi papá, que aquí lo tienen injustamente. Que manden a la patrulla, a mí no me da ningún miedo, están locos, están equivocados. Dos patrullas policiales fueron enviadas y permanecieron alrededor de 15 minutos. Luego se retiraron y también los medios de comunicación, acción que fue aprovechada por la policía para regresar y capturar a ambas hermanas, quienes fueron puestas en libertad horas más tarde. La CPDH anunció que sumarán este caso a las denuncias que interpondrán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay una serie de abuso y deterioro de los derechos humanos que se refleja en estas actuaciones policiales que no le están permitiendo a los nicaragüenses ni organizarse, ni concentrarse. Y el hecho de que vos estés hoy en día organizándote o platicando un grupo de amigos, cuatro o cinco personas, ya ellos consideran que son golpistas y esto lógicamente está tentando contra todos. Nosotros lamentamos muchísimo cómo esta policía, ya hoy el nicaragüense no tiene seguridad con ellos y más bien lo que hay es un temor. Es decir, estos señores no representan al pueblo, sino que representan la represión. Esta es la segunda ocasión en que Elsa Valle es detenida. El pasado 27 de septiembre fue puesta en libertad tras pasar 75 días bajo régimen carcelario en el penal de mujeres por haberse manifestado cívicamente contra el actual gobierno. Este martes, su padre Carlos Valle, y quien fue detenido el pasado 15 de septiembre por las mismas razones, fue llevado a los juzgados de Managua. Recibimos una llamada de un familiar de una de las presas políticas y nos dijo que ya estaba confirmado que mi papá estaba en los juzgados. Entonces nosotros en ese momento nos movimos inmediatamente para saber de él, para confirmarlo, y si él está aquí. Yo vengo aquí pues esperando a que me lo den libre porque yo no, o sea, ya son 60 días, porque esperaron tanto tiempo para venir a traerlo a los juzgados. 60 días sin acusación y sin nada. Y pues aquí estamos, todavía no sabemos si es acusación o si es que lo van a dar libre. Gualquíria Chavarría, Vos TV.